Bienvenidos una vez más a Bellas Palabras, nos encontramos en el día 77 de este precioso programa dedicados al estudio de la Palabra de Dios. En el día de hoy nos concentraremos o comenzaremos un estudio relacionado al libro de Hebreos. Hemos decidido estudiarlo en dos partes. El día de hoy analizaremos entonces la primera parte de este precioso libro. Tanto el contexto de origen y la fecha, como así también el autor y destinatarios de la carta siguen siendo temas para resolver aún en la actualidad. Hebreos es una de las obras más impresionantes del Nuevo Testamento, cuidadosamente construida, escrita en un griego de calidad y sobre todo da evidencias de una pasión por Cristo. Es una carta apasionada y que destaca claramente la figura de Jesús. Sin embargo, es también esta carta un rompecabezas. Hebreos, a diferencia de otras cartas que ya hemos analizado y aún las que quedan por analizar, no nos brinda nada acerca de su trasfondo, nada sobre su autor, nada del lugar en el que fue compuesto, ni las circunstancias que la motivaron. Tampoco tenemos detalles o datos precisos de sus destinatarios. Nada hay de concreto sobre estas cuestiones y la información con la que contamos procede más bien del análisis de los argumentos que el autor nos presenta. Se considera que esta carta fue escrita para algunos, algunos pocos, en realidad sostienen para los años 60, mientras que para una amplia mayoría de estudiosos del texto, la fecha más probable de escritura o composición está cercana a los años 80 d.C. Como hemos ya dicho, el autor no está especificado y aunque la traición por muchos años la atribuyó al apóstol Pablo, hoy esto ya no es muy sostenido por los estudiosos de la Biblia. Los destinatarios podríamos definirlos, aunque no podemos precisar su ubicación, pero sí en base a la evidencia interna, como cristianos conocedores de las formas litúrgicas judías. Hebreos, entonces, se presenta como un sermón o una homilía o palabra de exhortación. Recuerden ustedes, si están siguiendo estos programas, la palabra aquí es paracaleo, un texto así es, es el término en griego al que hiciéramos mención en nuestra introducción a las cartas pastorales, que tiene como sentido básico el de aconsejar, consolar o animar. Entonces, esto es básicamente entonces el sentido o el estilo que toma esta carta. Es una palabra de exhortación. La función entonces de esta predicación, la función de este texto es definida explícitamente por el autor y es la de dar razones para creer, razones para la esperanza. ¿A quiénes? A cristianos que ya no encuentran suficiente alimento en las enseñanzas que habían recibido, por lo que su fe debe ser ahora animada y su pensamiento transformado y llevado una vez más a Cristo. En una breve introducción, la que va de los versículos 1 al 4 del capítulo 1, el autor afirma ya la superioridad de Cristo sobre todo lo que ha ocurrido en la historia de Israel. El autor contrastará entre dos revelaciones divinas, una que se ha realizado por medio de los profetas y otra por medio del Hijo preexistente para quien Dios creó el mundo y por medio de quien ahora nos ha hablado a nosotros. El autor está interpretando a Cristo a la luz del trasfondo del Antiguo Testamento, trayendo la imagen de la sabiduría divina personificada. Al igual que la sabiduría, Cristo es de la misma esencia resplandor de la gloria divina, espejo del poder de Dios que sustenta el universo con su palabra. Cristo es entonces una persona real que realiza la purificación de los pecados. Esta acción está relacionada con el hecho de que el Hijo está sentado a la derecha de la majestad de Dios. El tema de la carta, ciertamente el tema de toda la escritura, es entonces el acontecimiento de salvación relacionado con la llegada y sacrificio del Hijo del Hijo de Dios, quien da cumplimiento a la palabra que ya fuera atestiguada muchas veces, de muchas maneras en el pasado por los profetas. El autor comienza a elaborar una cristología elevada por medio del concepto de superioridad del Hijo sobre los ángeles, sobre Moisés y como ya mencionamos, sobre todos los aspectos de la historia cúltica de Israel. El estatus superior de Jesús frente a los ángeles es una exaltación sublime, considerando que cierta tradición de los judía, los ángeles son considerados hijos de Dios y mediadores de la ley. La superioridad sobre Moisés queda ejemplificada en la idea de que la gloria del constructor es superior a la casa edificada, allí en el capítulo 3 versículos 1 al 6. Moisés había sido colocado sobre Israel como líder y siervo, pero la figura de Cristo es igualada a la de Dios como constructor de la casa, por lo tanto queda fuera de toda duda que él es superior a Moisés, a quien se describe como parte y siervo, mientras que Cristo es Hijo y puesto sobre la casa. Jesús, según nos dice allí el capítulo 3 versículo 1, es apóstol y sacerdote. Apóstol y sumo pontífice dirán otras traducciones y aquí otro ejemplo de los magníficos títulos otorgados a Jesús. En el capítulo 3, a partir del capítulo 3 versículo 7 y hasta el 4 13, el autor exhortará a los destinatarios de su carta basándose en las experiencias del éxodo. Los receptores de la carta se presume entonces están en peligro de caer a causa del desánimo y seguir así el triste ejemplo de los que transitaron por el desierto, quienes a causa de su incredulidad y desobediencia no entraron en el reposo de Dios en la tierra prometida. Esto es en Canaán. De manera similar, el autor entonces ahora está invitando a esforzarnos a entrar en el reposo, no como un llamado a ganar la salvación por medio de obras, sino el de obtenerla por medio de la fe. La base para esta exhortación la encontraremos en el capítulo 4 versículo 12, al describir en uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento y de esta carta particularmente, donde se menciona y describe a la palabra de Dios como tajante o más tajante que una espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y el espíritu, capaz de discernir las reflexiones y pensamientos del corazón. A partir del capítulo 4 versículo 14 y hasta 7 a 28, el texto tratará de la superioridad del sacerdocio de Jesús. El versículo de apertura expone el tema que dominará lo que sigue en la carta. Tenemos en Jesús el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Si bien Juan y Hebreos comparten conceptos relacionados con la encarnación de Jesús, esta sección de Hebreos para muchos es superadora. Tenemos, según el autor a los hebreos, en Jesús un sumo sacerdote capaz de simpatizar con nuestra debilidad, que ha sido probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Capítulo 4 versículo 15. Cristo no se exaltó a sí mismo, sino que fue designado por Dios. El autor describe los sufrimientos de Jesús al señalar el momento en que él elevó plegarias a aquel que tenía poder para salvarlo. Y afirma que Jesús aprendió obediencia a pesar de ser hijo. Notamos en el libro una idea que matiza la cristología de Hebreos, la combinación de humildad y exaltación. Y señalará que en el plan de Dios en Cristo para toda la humanidad, la exaltación llegará a través del sufrimiento. Después del desarrollo doctrinal o descripciones de la obra de Cristo, el autor tal cual nos tiene acostumbrados regresa nuevamente a la exhortación o advertencia. En el capítulo 5 versículos 11 al 14 reprochará a los destinatarios de su carta por su inmadurez. Y en el capítulo 6 entonces se enumerará seis puntos que componen una doctrina elemental acerca de Cristo. La preocupación del autor se observa al mencionarlas es que los destinatarios de la carta están en peligro de apostatar. Esto es rechazar a Cristo de forma pública y definitiva. Esto servirá como telón de fondo para destacar la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio levítico. El autor no tiene dudas acerca del destino de los receptores de su carta, ya que Dios, quien es fiel a sus promesas, da garantías suficientes de la eficacia de la intercesión de Jesús en el interior del santuario celeste como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para comprender la mención de este personaje aquí en el libro de Hebreos, bastará con conocer algunos detalles sobre este personaje ya mencionado en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 14. De allí conocemos que este no tiene antepasados, de allí conocemos que el bendijo a Abraham y que su sacerdocio fue acompañado de un juramento divino y es eterno. El autor de Hebreos aquí recurrirá una vez más a textos del Antiguo Testamento, en este caso al Salmo 110, versículo 4. Entonces ya no se necesitan numerosos sacerdotes levíticos, los que eran reemplazados después de su muerte. Porque Jesús, que posee el sacerdocio de Melquisedec, permanece intercediendo para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo este sumo sacerdote, santo, inmaculado, sin tacha, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, ofreció un sacrificio válido de una vez y para siempre. En los capítulos 8, versículo 1 a 10, 18, en lo que será la última sección que analizaremos en esta primera parte del libro, se demostrará que la superioridad del ministerio sacrificial de Jesús y del Tabernáculo Ceres Celeste inauguran un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva alianza, un nuevo pacto. Esta sección argumentativa tendrá su base en el texto de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, que nos habla allí de que llegará el tiempo de una nueva alianza, para demostrar así que Cristo es el mediador de ese nuevo pacto, de esta nueva alianza que es superior. La idea de que Jesús es un sumo sacerdote ante Dios, conduce entonces para el autor a la noción del Tabernáculo Celestial. En Éxodo capítulo 25 y siguientes, se describe como Dios mostró a Moisés un modelo celeste según el cual él debería edificar o construir un tabernáculo terrenal. El autor de Hebreos nos muestra que este no es más que copia o sombra del tabernáculo verdadero que está en el cielo. En el capítulo 9, el autor ofrecerá una prolongada comparación de Jesús y el rito de la expiación o Yom Kippur o Día de Expiación, como lo conocemos también en la actualidad. Allí se establece un paralelismo entre la acción del sacerdote que penetraba una vez al año al lugar santísimo rociando el lugar con sangre de animales y lo comparará con la acción de Jesús quien entra una vez y para siempre en el santuario celeste con su propia sangre ratificando así la nueva alianza. Y allí entonces, según el capítulo 9, versículo 24, Jesús aparece en presencia de Dios en favor de todos nosotros. El autor reiterará enfáticamente en el capítulo 10, versículos 1 al 18, la superioridad del sacrificio de Jesús realizado con su propia sangre, es decir, un único sacrificio por los pecados que dura para siempre. Para cerrar, la idea básica que el autor nos transmite es que Dios prefiere la obediencia a la multiplicidad de sacrificios. La obediencia absoluta de Jesús es formulada allí en un precioso pasaje en el capítulo 10, versículo 5 al 9. Y es ese sacrificio que hace perfectos a aquellos que creen en Jesús y se consagran a Él. Dios perdona los pecados por los que ya no son necesarios más sacrificios por ellos. Para cerrar el estudio del día de hoy, quisiera hacer mención a las primeras palabras con que el autor comienza esta carta. En nuestras traducciones castellanas dice, Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces y en otro tiempo. Lo concreto allí es la acción de Dios. Dios ha hablado y esta es la afirmación inicial y básica para el desarrollo de todo el argumento de este texto precioso, de este libro maravilloso. Como también es básico para la fe cristiana. Si Dios hubiese permanecido en silencio, oculto en espesa oscuridad, la situación de la humanidad, por cierto, habría sido desesperada. Pero ahora Él ha hablado su palabra reveladora, redentora y dadora de vida. Y en su luz vemos la luz. El autor de la carta no está pensando en esa revelación general que Dios da de sí mismo a través de la creación o la providencia. Y aquí estas cosas más bien son como algo o susurros o destellos de su gloria. Él más bien ha elegido hablar en este tiempo y especialmente a través de su Hijo. Aunque en el pasado lo hizo a través de los profetas. Cuando Dios decidió hablar finalmente a la humanidad, ha elegido a su Hijo. A su propio Hijo. A quien también entregó en la cruz por nuestros pecados. Y en esta mañana declaramos convencidos y tenemos esta plena convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Revelación definitiva del Padre para toda la humanidad. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!